pues ya estamos en el siguiente vídeo hermano pero mucha mucha hay mucha gente el día el día de ayer me cayó un correo como ya vende que esto estamos haciendo ahorita y es algo súper algo profesional algo buenísimo que jamás visto en ningún canal en ningún lado y me dijeron que van a hacer cambios para hacer cambios para esta gala porque esta gala va a estar mejor de las mejores de las mejores o sea esto va a estar buenísimo y me dijeron que lo sentió mucho pero usted está suspendido me hace llorar que no ves como te quiero Me hace sufrir, que no ves, que más no puedo, ya nunca, nunca había llorado. Hay que meter la apelación, por amor, y nunca, nunca había sufrido. Y nada, es que están en nueva canción. Lastimosamente me dijeron que ya no voy a poder concursar, y pues a mí todos mis fans y todo mundialmente. Yo les dije y todos están llorando porque, según era el mejor yo que estaba ahí. Esa es la mejor noticia que nos andaba. Y no solo esto, hermano, sino que vieron más cambios. Más cambios. Más cambios, hermano. Me dijeron, aparte que vamos a eliminar a los mejores cantantes, me dijo, vamos a poner a nuevas personas, me dijo. ¿De qué le dije yo? ¿De qué? Porque yo le hablé con el encargado. O sea, ¿qué cambios que van a hacer? Van a hacer cambios. Y me dijeron, ¿y qué, qué, qué? Fíjese que aparte de eso, me dijo, como esta es la última gala, amigos, va a estar de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Van a ver lo que es nuevos... Talento. Concurso. Concurso. No. Nuevos. 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 ¿Qué? Nuevos. Nuevos. ¡Hueces! Nuevos. Nuevos. ¡Namá! No, 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 no. Me dijeron. Para que no haya trampas. Aparte, van a a venir más profesionales. Para que no haya jugadas de gente. Porque los que estaban de primero, esos eran... Ya estaban jugados. Para que no haya jugadas de gente. Estábamos un poquito más, más perdidos para allá, pero estos que vienen aquí, estos están entrenados por los más cantantes, los más profesionales. como Becky G, Arruin, Elfinado Zuna, todos los cantantes están aprobados por ellos. Así que esto va a estar tan bueno de que van a haber nuevos jueces. Es lo que me dijeron a mi. Así es que yo no sé hermano. Solo lo que sé es que me dijeron que yo estoy eliminado. Aparte de eso bueno, van a haber otras cosas mejor. Ajá, pero fíjense que me dijeron también que me eliminaban a mí para no dejar la envergüenza a los demás porque yo no iba a ganar. O sea que para hacer más justo el concurso. Para hacer más justo, te tenemos que eliminar para que ellos lo jueguen. O sea, solo copitan a personas que no saben captar. Así que usted me dijo, está eliminado, perfecto, no hay problema. Aquí están un pro para poner... O sea, me dolió, pero me dolió mucho. Para pasarlos a ser también pro. Pro comunidad. Es que es la realidad. Comunidad de cantantes. Así es que esto, papá, esto va a estar buenísimo. Pero no me diga que si lo descalificaron a usted, si lo sacaron usted porque sabía cantar demasiado bien, no me diga también a la Yane. Ay, bien. Ah, pues me llegó otro correo de ella misma para que le avisara yo. Porque usted la Yane era los que tenían todas las posibilidades. Allá está, allá está. Yane, vengan para acá, vengan para acá, mi amor. Vengan para acá, mi amor. Te voy a dar aquello. Una noticia, hombre, más pensada. Una noticia. Mi amor, vengan para acá. Vengan para acá. Lo hacen hasta piernas. Salud. Miren, miren, fíjense que el día de ayer, yo estoy triste ahorita, me dieron una noticia, que yo, a mí, me eliminaron. Y también me dio otro correo, que dijeron de que a la Becky G la habían eliminado. ¡Fueela! ¿Y quién es la Becky G? La Yane. ¿Yane? Nos eliminaron a los dos de la, de la lista de cantos, que va ahorita súper buenísima. ¡Fueela! ¡Fueela! No se pongan tristes, no se pongan tristes. ¿Por qué? Porque nos dijeron que nosotros éramos los mejores del grupo, y tienen que estar prácticamente parejos. Parejos. O sea, un nivel de canto normal. Así que nosotros los eliminaron. Por profesionales, por gocer, por cantar demasiado bonito. ¡Fueela! 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 Que a mí me valió un montón, pero lo bueno es que yo les diga a ellos de que, por lo menos vos estés ahí aplaudiéndole, las espéntadas de los demás. ¡Fueela! ¡Fueela! ¿Cuánto? ¡Fueela! que estamos aquí preparados no está bien no está bien corriendo corriendo cuánto le falta toque ah si esta verdisima uno de mi casa ah vaya vaya como no tengo ya está rompida ya está rompida está rotada hermano mire ese bicho pues voy a ver que no le falta está rica está rica pues si vaya entonces nano prácticamente los dos más pro descalificados y eso fue como una decisión del como se llama del comité organizador del comité organizador pero es que la verdad que ustedes me dijeron que esto va a estar tan pero tan buenitimo pero estas cosas pasan si en cualquier lado que hicieron fraude asegurándose no o sea me dijeron que esto va a estar tan bueno que perdieron el listado lo bueno es que por lo menos los demás compañeros míos que no pueden cantar se quedaron pero bueno bueno pues mira pero igual agradecerle a tu público ah si agradecida inmensamente a todas las personas que me apoyaron bueno sinceramente que tienes que agradecerle a los jueces que te apoyaron que te apoyaron todos esos mensajes que te caían que nano cante otra 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 si todos esos mensajes toda la gente hasta gente despechaba me escribí decía dígale a tu abuelo porque está bien grave ah pues si vaya entonces a quien tienes que agradecer sinceramente a vos son los jueces hijo a los jueces porque a pesar de todo los jueces dijeron nano pasa y aunque ellos sabían de que vos tenías toda la posibilidad de ganar y el concurso de nada pues dejalo el ganador iba a ser el ganador y si iba a acabar eso pero para que si íbamos a participar es que la verdad es que que no vio para que los jueces cuando yo pase dijeron que ni querían votar osea porque ustedes no tenia espacio libre calificado dijeron ni un solo calificado dijeron ni una vez dijeron que ya no canse por favor yo le miraba que los jueces le deciden es como cuando bailamos votación perfecta es como cuando bailamos es que la verdad es que yo tengo muchos tonos si también tienes que darle los méritos a quien te sabe a vos tu entrenador de baile pululo igualito el de cantos camaromba el de cantos yo te he enseñado yo te he enseñado quien canta la canción para que me hace llorar es la que le gusta es la que le gusta a usted a usted le ayuda a entonar 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 a usted es que que te ayude a ese que te ayuda a el camaro te ayudó te repitió desde el principio todo lo que acabas de decir ahorita el camaro te ayudó yo te la enseñas a usted viene de una escuela también de campo tenemos unas pequeñas así como para este día problemitas primero que javier y rose tendrían que estar aquí y javier se puso malito segundo que la vez y está calificada para la siguiente ronda y la vez y anda con ellos a los hospitales son sonantes papá para cara sucia y le dijeron que si necesitaba que le ingresan pero como en ese hospital me estuvo a la gladi postiva entonces decidió llevar paso sonate primero y ahí te pregunté y me dijeron que todavía no han pasado que no han pasado la consulta o sea que vaya a un cardiólogo y va a ver si es necesario que si se ingrese o le va a dar alguna del corazón del corazón y el chivo que le llaman los especialistas sí 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 cuando yo fue a la casa es que el hospital es lo que tiene mejor que no dejaron solo y quedó la vez y porque habían quedado solo y tercero que ahorita me llama la jenny que el abuelo de que yo venía de arriba me cuenta en otro vídeo mejor